¡Aplausos! 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 Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber de llegar Yo no quiero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y no la recuerdo Y no la recuerdo No tengo prática Nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!